Bandera Un campesino murió, un campesino murió, encerrado en el presidio, a mí mi padre me dijo, el presidente murió. Bandera ¿Por qué? ¿Por qué? Si era un pobre mendigo, a mí mi padre me dijo, a mí mi padre me dijo, porque bandera pidió. Bandera 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 Echa de tela y colores, valen más que las flores, y todos los profesores, mi bandera. Bandera 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 Bandera, banderita Bandera 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 Bandera, banderita Que mi bandera, que mi bandera, que mi bandera, que mi bandera Me siento orgulloso de ser yo de ella Ay bandera, 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 bandera Mi banderita, mi banderita, no se quedará solita Bandera, bandera, mi bandera Bandera, bandera 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 Bandera, banderita Son los coronas, los coronas de la patria Bandera, 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 banderita Bandera, banderita De mis banderas no se quedará solita Bandera, banderita Bandera, banderita Que banderita, que banderita Bandera, banderita Oye mi banderita no se quedará solita Bandera, banderita